Buscando fortalecer la presencia de negocios en el mercado local y estrechar lazos con entidades regionales, la Cámara de Comercio de la Libertad realizó con éxito la tercera edición del evento Conexión Empresarial, el cual reunió a más de 70 empresarios liberteños, quienes en una dinámica rueda de negocios dieron a conocer sus productos y servicios, estableciendo contactos y proyectando negocios. Muy interesante en el sentido de ampliar nuestra red de contactos, nosotros como Cenati por ejemplo brindamos servicios de asesoría, consultaría, capacitación y hemos encontrado empresas muy interesadas en este tipo de capacitaciones, por lo tanto para nosotros ha sido muy provechosa esta reunión. Asimismo empresas de renombre locales, nacionales e internacionales participaron en la feria de stands, logrando acercarse a potenciales clientes del ámbito empresarial y avistar horizontes de oportunidades en el mercado. Estos espacios se convierten en vitrinas para mostrar lo mejor de cada organización y estrechar relaciones comerciales. Las relaciones han sido mutuas, estoy satisfecho por todo este tipo de iniciativa que tiene la Cámara de Comercio con los empresarios, porque eso va a ayudar bastante también al crecimiento de próximos emprendedores, en los cuales nosotros vamos a poder brindarles nuestra marca. Estas ruedas de networking nos sirven bastante para seguir intercambiando con industria peruana, con empresa peruana que te permite generar muchos más vínculos profesionales. Una vez más la Cámara de Comercio a la Libertad demuestra su firme intención de fortalecer el tejido empresarial de la región, apostando por iniciativas innovadoras y alineadas a las demandas del mercado. La Feria de Stands fue un componente importante del evento y agradecemos la participación de reconocidas empresas como Autoniza, Autonor Trujillo, Sutomu, Medicina Crítica, Clínica San Pablo, Zavala Camacho Group, Data Sur, Grupo Palermo, Agencia Guairuro, Car Consultores, Cenati, Inconsac, Restaurante Big Ben, Citadel, Grupo F, Escafón Rux Perú, Industria Gráfica Cromosoma, Airecimbal y Corfinansac, las cuales consiguieron acercarse a potenciales clientes del segmento empresarial y explorar nuevas oportunidades de mercado.